hola mis días tenéis celestinas cómo están espero que estén súper súper bien bienvenidos a patito de papel hoy vamos a estar 24 horas en el cuarto así que comencemos hoy estoy con una invitada super especial camela hola y pues bueno ahora sí con las 24 horas chicos aquí ya le tenemos todo preparado el closet de luna ahorita la maleta de luna y la maleta de samantha y cosas ahora mismo ya están dormidas allá y pues porque son como las ocho y media de la mañana y entonces ahora las vamos a despertar para cambiarlas y empezar las 24 horas a cambiar la transición miren aquí estamos con nuestras paticas yo le puse esta pinta una blusita que dice hi un blazer de verde un le puse esta correa y un jean roto muestra les tu pinta una chaqueta azul una camisa que dice love is everything con un corazoncito un cinturón y una falda ahora que les parece si hacemos como una actividad y hacemos como un juego que te parece cambio me parece muy buena idea chicos aquí miren lo que tenemos un pop y vamos a poner las que jueguen un ratico aquí con los pop-its ahí ya están jugando con los pop-its y ahora vamos a ir preparando la comida y cuando ya estén listos les mostro como vieron ahí ya le hicimos su comidita ahora darles de comer yo le di un vasito con agua con un sushi y una cajita de pasta y bueno yo a Samantha le voy a dar un tarjeto de leche con un sándwich de mermelada ya le comió su sándwich y ahora la leche chicos transición cuando terminaron chicos ya acabaron de desayunar ahora a jugar ahora vamos a hacerle unos masajes a nuestros paticos Camela es la masajista tiene este rodillo y yo soy la fotógrafa ahora sí a masajear a los patos vamos a hacerle unos masajes entonces le vamos a echar esta cremita de puchín y con el rodillo que les mostramos vamos a echarle la crema como ya empezamos como ya empezamos esos son los cachetas que se hacen los masajistas chica 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 a ver si lo tiene listo se las recomiendo para pfff perdonen fallos técnicos se las recomiendo para sus paticos super buena Bueno mis Celestinos y Celestinas Espero que les haya encantado el video No olviden darle like Y suscribirse Si vamos a 50 likes Vamos a hacer 24 horas En el parque Bueno, 50 likes Y hacemos 24 horas en el parque Chao Bueno mis Celestinos y Celestinos Espero que les haya encantado este video No olviden darle like Y suscribirse Si este video llega a 50 mil Repítanlo Y nos emocionamos De vuelta de la transición Ay que no enfoco